Vamos a comenzar este programa conversando de lo que sucede en el Parlamento. El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha solicitado a la presidencia del Congreso la convocatoria urgente a un pleno extraordinario para debatir y posteriormente votar la moción que propone remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué implicancias podría tener esto? Lo vamos a conversar con el doctor Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista y exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y parlamentario del Congreso de la República del Perú. Doctor Alejandro Rospigliosi, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Buenos días. ¿Cuál es su primera impresión recto a esta solicitud que ha formulado el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya? ¿Le parece adecuada? ¿Está dentro del marco legal pertinente? Bueno, Carlos, como tú bien sabes, el artículo 50 del reglamento del Congreso establece que cuando se ha culminado la legislatura, en este caso el 15 de diciembre culminó la legislatura, y se va a reiniciar las sesiones del Parlamento en marzo de 2024. Hay un receso parlamentario, como lo hay en los poderes legislativos de otros países. Y la única manera de poder convocar una sesión extraordinaria, porque ya culminó la legislatura, es de dos maneras. O los congresistas juntan 78 firmas y presentan una solicitud al presidente del Congreso para que convoque una sesión extraordinaria, es la única manera, o la otra es que la presidenta de la República convoque una sesión extraordinaria, claro, con una agenda fija. No estamos en ninguno de los dos supuestos, porque la buena voluntad o el deseo de la bancada, si usted refiere, choca con el artículo 50 del reglamento del Congreso, porque no tienen las 78 firmas. En todo caso, ¿qué hay más allá de este pedido? ¿Qué tipo de intereses acá están en juego? ¿Cuándo se formula este pedido de convocar a un pleno extraordinario para debatir y votar esta moción que propone remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, es simplemente que algunas bancadas están haciendo catarsis, han quedado con sangre en el ojo y quieren metafóricamente que se apruebe de manera extraordinaria lo que no se pudo de manera ordinaria. Pero seamos realistas, si no tienen los votos siquiera 78 para solicitar que convoque una sesión extraordinaria del pleno Congreso, menos los tendrán para lograr vacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Aquí les pediría un poco de mesura, de reflexión estos días de siestas y se den cuenta de la realidad de las cosas. Se les imputa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia supuestas infracciones constitucionales y violaciones a la ley orgánica. ¿Qué es lo que opina usted, doctor? Lo que queda claro es que hay una serie de irregularidades, no solo en el caso reciente, sino en casos anteriores. La Constitución dice que para ingresar a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene que tenerse máximo 75 años. Hay una integrante que tiene más de esa edad y sigue estando allí. Y eso es algo insólito. Y los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia, en lugar de invocar una lectura comprensiva de la Constitución irrealista, han avalado esto. Y eso es algo irregular. Pero más allá de eso, creo que las investigaciones lo dirán. Lo correcto es escuchar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que hagan sus descargos y tomar la decisión finalmente que corresponda. Pero si no hay un debido proceso, un dio proceso, no podría sancionarse a estos magistrados. Doctor Alejandro Rospiló, si le voy a pedir, por favor, que espere unos segundos. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos con este interesante diálogo sobre lo que sucede en el Congreso de la República y este pedido formulado por el vocero de la Bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya. Regresamos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Seguimos en Ampliación de Noticias, edición dominical, hoy 24 de diciembre. Los acompaña Carlos González y estamos en diálogo con el doctor Alejandro Rospilózzi Vega, abogado constitucionalista y es jefe del Centro de Estudios Constitucionales y parlamentario del Congreso de la República. Y estamos conversando sobre el pedido de una sesión extraordinaria con el objetivo de remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Rospilózzi, ¿qué tan factible es alcanzar? ¿O sería alcanzar un consenso entre las distintas agrupaciones políticas para llevar a cabo finalmente la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? ¿Usted ve viable esta opción? Le consulto porque la bancada de Fuerza Popular se ha adherido, por ejemplo, al pedido que ha formulado el parlamentario Jorge Montoya. Yo creo que son gestos simbólicos simplemente, porque de los 130 congresistas lograr 78 firmas no es fácil, que firmen los voceros de las bancadas respectivas, así que es poco probable que se logre juntar las firmas en enero o febrero. Creo que este tema se va a terminar decantando en marzo, en el inicio de la nueva legislatura, pero igual, insisto, si no tienen votos siquiera para convocar una legislatura extraordinaria, menos los tendrán a este paso para sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estoy hablando del tema de las formas, y no hay votos. En el Parlamento, los votos son los que deciden la toma de decisiones. Ahora, es innegable que hay problemas en la Junta Nacional de Justicia, como usted muy bien también lo mencionaba. ¿Cómo podría afectar, doctor, esta crisis institucional? ¿Cómo podría afectar al funcionamiento, o cómo está afectando al funcionamiento general del sistema de justicia en el país y a la confianza de la ciudadanía en este sistema? Bueno, es inaceptable. Desde mi punto de vista académico, deberían irse los miembros de la Junta Nacional de Justicia y los parlamentarios. Y es una excepción lo que ha sucedido. Mira, el problema es que cuando en las instituciones democráticas son copadas por fanatismos ideológicos, de izquierda, de derecha, y por eso genera este choque de trenes institucionales. ¿Y en el medio de quiénes están? Tus televidentes, tus oyentes, los 35 millones de ciudadanos, que vemos con su sobra como las instituciones cuyos su deber es servir al ciudadano están enfrentándose entre ellas por cuotas de poder. Para mí, el rol de la Junta Nacional de Justicia, los actuales integrantes de la fiscal de la nación anterior y de algunos congresistas, no todos, es decepcionante. Decepcionante. Y en el medio estamos los ciudadanos que vemos con estupor lo que viene sucediendo las instituciones. Cuotas es una lucha pura y dura por cuotas de poder, por beneficios personales a costa de los beneficios del país. Yo espero que en estas fiestas reflexionen y puedan hacer un cambio de rumbo en un poco tiempo que les queda en su gestión institucional. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia se van en un año aproximadamente, los parlamentarios en dos años más, y si es que no tienen la grandeza de irse antes, pues por lo menos tengan la grandeza de rectificar su pésimo comportamiento. Ahora, cuando usted nos dice, doctor, que deberían irse a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, pero esto tendría que ser en el marco legal pertinente, por eso le consulto, ¿cuáles son los procedimientos o criterios que establece la legislación peruana para remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? El primer y gran paso, la grandeza de la renuncia al cargo. En este caso, no tiene la grandeza de la renuncia al cargo, se aferran al mismo, pese a tener más de 65 años, se aferran al mismo, hacen una serie de contrataciones indebidas. Hemos visto en los medios de comunicación cómo en una de sus direcciones se contrataba por doquier amigos fuera del marco legal. O sea, tampoco ellos son grandes gestores de la administración pública. Hay comportamientos indebidos que están investigando el Ministerio Público, han beneficiado a sus amigos. Es un comportamiento indebido, ¿no? Y hay que decirlo claramente. Ahora, y por otro lado, no se queda la fiscal de la Nación Anterior, ¿no? Ella, por un lado, pasará la historia por haber investigado lo que hicieron sus antecesores al presidente Castillo, pero luego terminó convirtiéndose en lo que él hacía, en tener su pequeño grupo de parlamentarios que la beneficien con las votaciones. Se convirtió en aquello de lo que nos defendió, inaceptable. Entonces, el rol que han jugado entre ellos es paupérrimo, ¿no? Y los parlamentarios de los 130 hay algunos que son honorables y que trabajan en solitario por hacer bien su función, pero hay otros que no lo son. Tienen que ser dedicados a ser los encubridores y no fiscalizadores de los malos congresistas, de los malos congresistas públicos. Así que es realmente un balance de fin de año lamentable. Pero siempre queda la esperanza, la esperanza que el próximo año puedan rectificar y salir adelante en beneficio del país. Y como dice usted, ¿no? Se necesita que esta Navidad pueda ser un escenario propicio para la reflexión, pues para que se puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? En beneficio de la comunidad, porque necesitamos sin duda un poco de orden y calma, sobre todo en este escenario de incertidumbre política el que nos han sometido. Muchísimas gracias, doctor Osplio, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días.